Muy buenas tardes a todas y todos, siendo las 17 horas con 9 minutos del día 15 de diciembre del año 2022, se ha iniciado la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto, ciudadanos, Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Julián Arlet Maríada Alvarado Alvarado. Presente. Informarle, presidente, que se encuentran 14 de los 16 ediles, por lo tanto, hay quórum. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito, secretario general, de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 1 de diciembre del año 2022. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para que se apruebe la celebración de un contrato de prestación de servicios entre este municipio y el médico cirujano general, doctor Luis Alfonso Martín del Campo González, para colaborar con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita, se autoriza iniciar con la elaboración del programa de ordenamiento ecológico territorial y desarrollo urbano municipal para el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Le menciono, Presidente, regidores, que desde el inciso C hasta el inciso P, todos son dictámenes de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita, se autorice declarar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle, de este inciso al P, voy a mencionar el predio, si me lo permite, Presidente, regidores, el predio, la calle, el titular, la superficie y la cuenta de la Comur. Entonces, yo estoy de acuerdo, los demás regidores están de acuerdo que sea de esa forma. Los 14 dictámenes van en el mismo sentido. Comenzamos con el primero, es por la calle Carlos Fuentes, sin número, Colonia, Popotes, de abajo, en el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Este es a favor del ciudadano José Eduardo Delgadillo Cano. Las superficies son 131.803 metros cuadrados y el expediente de la Comur es el 377 diagonal 2015-2018. El siguiente es el inciso D, es por prolongación González Gallo, sin número, fraccionamiento chulavista, en el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Y está a favor de la ciudadana Lorena Margarita de la Mora González. Las superficies son 139.91 metros cuadrados y el expediente de la Comur es el U25 diagonal 2021. El siguiente es el inciso E, es calle Gaviota 263, Colonia Las Aguilillas, en el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Y está a favor de este predio del ciudadano José Guadalupe Navarro Vera. Las superficies son 248.88 metros cuadrados y la cuenta de la Comur es la U041 diagonal 2018-2021. El inciso siguiente es el F, este se encuentra por calle Paso de Carreta número 11, en el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Y este está a favor de la ciudadana Marta Leticia Guiñaga Aguirre. Las superficies son 175.89 metros cuadrados y el expediente de la Comur es el Ui19 diagonal 2019. El siguiente es el inciso G, y se encuentra por la calle Campo Deportivo sin número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Y este está a favor del ciudadano Joel Navarro González. Y las superficies son 603.87 metros cuadrados. La cuenta de la Comur es la U70 diagonal 2021. El siguiente es el inciso H, es por la calle Paseo del Llano sin número, fraccionamiento, paso de carretas, en el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Y este predio está a favor del ciudadano Filomeno Gutiérrez Gutiérrez. Las superficies son 850.53 metros cuadrados. Y la cuenta de la Comur es la U70 diagonal 2015-2018. El siguiente inciso es el I, y este se encuentra por la calle Camino Real a Mezcala sin número, fraccionamiento, paso de carretas, en el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Este está a favor del ciudadano Filomeno Gutiérrez Gutiérrez. Y las superficies son 850 metros cuadrados. Y la cuenta de expediente de la Comur es la 171 diagonal 2015-2018. El siguiente es el inciso J, este se encuentra en la calle Pino sin número, colonia El Zapote, en el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Y está a favor de la ciudadana Adela Barba Barrón. La superficie es 569.210 metros cuadrados. Y el expediente de la Comur es la U53 diagonal 2021. El siguiente inciso es el K, y este se encuentra por la calle Encantada sin número, en el fraccionamiento chulavista del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Este está a favor del ciudadano Martín Flores Sandoval. Y las superficies son 129.944 metros cuadrados. Y el número del expediente de la Comur es el U27 diagonal 2021. El siguiente inciso es el L, y este se encuentra ubicado entre la calle Juan José Arriola y la calle José Rogelio Álvarez, sin número, colonia Popotes de Arriba. Este está en el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Y se encuentra a favor de la ciudadana Blanca Érica de Loza López. Las superficies son 425.67 metros cuadrados. Y el expediente de la Comur es el 167 diagonal 2015-2018. El siguiente inciso es el M, y este se encuentra en la calle Camino Real a Mezcala sin número, y calle Paseo del Llano del fraccionamiento paso de carretas en el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Y este se encuentra a favor de los ciudadanos Héctor Manuel Sánchez Martín y Luis Alberto Sánchez Limón. Las superficies son 995.30 metros cuadrados, y el expediente de la Comur es el UI 70 diagonal 2020. El siguiente inciso es el N, y este se encuentra ubicado en la avenida 18 de marzo, número 945A, Colonia del Carmen, en el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Y este está a favor del ciudadano Víctor López Pérez. Tiene una superficie de 353.79 metros cuadrados, y el expediente de la Comur es el 262 diagonal 2015-2018. El siguiente es el expediente dictamen inciso O. Este se encuentra por la calle privada Juárez sin número, en la comunidad San José de Basarte, en el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Y este se encuentra a favor del ciudadano José Casillas Pérez. Las superficies son 395.10 metros cuadrados, y el expediente de la Comur es el 408 diagonal 2015-2018. Y por último, de los 14 expedientes, es el P, y este se encuentra ubicado en el camino Real en Mezcala sin número, y calle Paseo del Llano, fraccionamiento, paso de carretas, en el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Este se encuentra a favor del ciudadano Simón Sánchez Íñiguez. Las superficies son 942.32 metros cuadrados, y el expediente de la Comur es el UI 72 diagonal 2020. Continúo con el dictamen Q, que es de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice llevar a cabo la recepción, por parte del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado Real San Francisco, ubicado por la avenida 5 de Febrero sin número, al oriente del centro de la ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes, reglamentos relativos y aplicables. El siguiente inciso es el R, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se apruebe que la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro de la primera etapa del fraccionamiento denominado residencial del Madrigal, ubicado en la delegación de Capilla de Guadalupe, conforme al dictamen correspondiente. El siguiente inciso es el S, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, una superficie de 22.822.425 metros cuadrados como área de cesión para vialidades del desarrollo habitacional unifamiliar, densidad media especial H3USP y mixto de nivel vecinal intensidad media MB3, denominado Hacienda La Cruz, etapas 2 y 3, ubicado por la calle Vallarta, 16 de septiembre y Pablo Valdés, al norte de la ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. De igual manera, se aprueben los demás puntos del mismo dictamen. Inciso T, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, las obras de urbanización del fraccionamiento habitacional unifamiliar densidad media H3U, denominado Puerta Real, ubicado por la calle Real de Santa Fe, al noroeste de la ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso U, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para el suministro y aplicación de asfalto de una superficie de 2.963.19 m2, carpeta asfáltica, en diversas calles de la delegación de Tepatitlán, en los términos marcados en el respectivo dictamen. Bueno, inciso V, de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la creación del proyecto, licitación, ejecución y o adjudicación correspondiente de la obra denominada Renovación de la Plaza de los Maestros, primera etapa en la cabecera municipal, en el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 5.959.245.19 m2, moneda nacional, con cargo a la partida 612, las 50.300 participaciones federales, conforme al dictamen correspondiente. Inciso W, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, donde solicita se autorice la firma del convenio de colaboración en materia de conservación de recursos naturales y prevención de incendios forestales, que celebran por una parte la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y, por otra parte, el H Ayuntamiento de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, tal como se describe en el dictamen anexo. Inciso X, dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno para que se autorice conforme a lo que estipula el capítulo segundo de los días de descanso, artículo 38 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, los días que están considerados como inhábiles oficiales para el próximo año 2023. Así también se autorice no laborar en los días no contemplados en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, los cuales se proponen en el dictamen anexo. Inciso Y, dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno, donde solicita de conformidad en lo que establecen los artículos 39 y 40 de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco y sus municipios, se autorice otorgar la pensión por jubilación a los servidores públicos que se mencionan en el dictamen correspondiente. Inciso Z, dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno para que se autorice otorgar la pensión por invalidez equivalente al 60% de su salario, con base en la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco a los servidores públicos que se mencionan en el dictamen adjunto. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autorice permutar los predios propiedad del ciudadano Cuauhtémoc Gutiérrez Barba, que se encuentran ubicados en el cuadrante 4 sureste dentro de la Delegación de Pegueros, los cuales se describen en el dictamen respectivo. De igual manera, se autoricen los demás puntos del mismo. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 799.373.592.33 pesos, moneda nacional, a 807.260.422.85 pesos, conforme a lo establecido en el dictamen adjunto. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autorice la creación del proyecto de renovación de la Plaza de los Maestros, primera etapa de conformidad con el dictamen anexo. Y segundo, se autoricen las ampliaciones presupuestales especificadas en el dictamen respectivo. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales que se describen en el dictamen adjunto. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice dejar sin efectos lo señalado en el punto segundo de acuerdo en el acuerdo de ayuntamiento número 843.2004.2006, de fecha 12 de marzo del 2005, lo anterior en virtud de que no se inició al proceso de estrituración y la ejecución del proyecto al que fue destinado. De igual manera, se autorizan los demás puntos del dictamen respectivo. En estos dos siguientes incisos, se omitió poner que son colegiadas las, que fueron colegiadas las comisiones. Hablo del inciso AA, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022, de 807 millones 270 mil 422 pesos con 85 centavos moneda nacional, a 807 millones 270 mil 422 pesos con 85 centavos moneda nacional, conforme a lo establecido en el dictamen adjunto. El siguiente inciso es el doble G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la creación del proyecto Construcción de Empedrado y Base de Tepetate en el camino a las jícamas en la Agencia de Ojo de Agua de Latillas, por la cantidad de un millón 392 mil 698.75 pesos moneda nacional, de conformidad con el dictamen anexo. Y punto seis, varios, de varios hay dos. El primero, solicitud de la fracción del partido hagamos por parte del ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Saldrete. Y el segundo punto vario, es solicitud de la fracción del partido Acción Nacional, por parte de la ciudadana regidora Mireia Franco Barba. Le informo, presidente, que se acaban de integrar las dos ciudadanas regidoras, Beatriz Plasencia Ramírez y Irma Yolanda García Gómez. Aquí termina el orden del día. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bienvenidas, regidoras. Gracias. ¿Está consideración el orden del día? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número tres. Por lo que les pregunto, si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha primero de diciembre del año dos mil veintidós, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Muchas gracias. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el contenido de dicha acta. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto, que es el número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A, por favor. Con gusto, presidente. Inciso A del punto cinco. Dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones para que, primero, se apruebe la celebración de un contrato de prestación de servicios entre este municipio y el médico cirujano general, doctor Luis Alfonso Martín del Campo González, para colaborar con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales. Y segundo, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su calidad de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma del instrumento jurídico. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor José Mario Ññiga Franco, presidente de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros, regidoras y regidores. Bien, este punto es para que se apruebe el contrato con el médico de especialidad de cirugía general, el doctor Luis Alfonso Martín del Campo. Él se dedica también a hacer endoscopías y colonoscopías, por lo cual se une como colaborador en la Jefatura de Servicios Médicos Municipales y de igual manera para que se faculten a los representantes, presidente, síndico, secretario general y tesoreros para las firmas de los temas legales. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, regidores? Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la celebración de un contrato de prestación de servicios entre el municipio y el médico cirujero general, doctor Luis Alfonso Martín del Campo González, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B, por favor. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita, se autoriza iniciar con la elaboración de programas de ordenamiento ecológico territorial y de desarrollo urbano municipal para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Ronelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Mencionar que el programa de ordenamiento ecológico territorial es un instrumento de política ambiental, cuyo objetivo principal es regular o inducir el uso de suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de un aprovechamiento de los mismos. Asimismo, un programa de desarrollo urbano es un documento técnico donde se expone la necesidad de contar con un ordenamiento territorial en el cual se expresen las previsiones para la organización y el desarrollo futuro de la ciudad y se puedan instrumentar e implementar las normativas necesarias de las que se van a hablar en dicho plan. Estos planes deben de estar en constante actualización a la par del ritmo de crecimiento de las ciudades. Y por último, citar que se solicita la elaboración de un solo instrumento para ambos programas, porque el Código Urbano, en su artículo 78A, faculta a los municipios para fusionarlos. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Regidor. Les pregunto, Regidor, si alguien tiene algún comentario o observación que hacer. Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a iniciar con la elaboración del programa de ordenamiento ecológico territorial y desarrollo urbano municipal para el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C. Con gusto, Presidente. Le menciono nuevamente, como al inicio del orden del día, que desde el inciso C hasta el P, que son 14 incisos, todos son del dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita, se autoricen, decretar formalmente la regularización de las propiedades privadas antes mencionadas en el orden del día. Gracias, secretario. Regidores, les pregunto si están de acuerdo que el secretario lea nuevamente desde el inciso C al P cada uno de los puntos y ser votados de forma general, si no hay ninguna observación en alguno de ellos. ¿Están de acuerdo que sea de esa forma? Sí, adelante, secretario. Entonces, inciso C, doy mención a la calle Carlos Fuentes y número Colonia Popotes, de abajo en el municipio de Tepetlán de Marlos, Jalisco, a favor del ciudadano Eduardo del Gadillo Cano. La superficie son 131.803 metros cuadrados. El expediente de la Comura es el U25, diagonal 2021. El inciso siguiente es el E, es por la calle Gaviota 263, Colonia Las Aguilillas, en el municipio de Tepetlán de Marlos, Jalisco, a favor del ciudadano José Guadalupe Navarro Vera. La superficie son 248.88 metros cuadrados y el expediente de la Comura es el U041.202.018.2021. El siguiente inciso es el F, se encuentra en la calle Paso de Carretas número 11, en el municipio de Tepetlán de Marlos, Jalisco, y este se encuentra a favor de la ciudadana Marta Leticia Aguiñaga Aguirre, y la superficie son 175.89 metros cuadrados. El expediente de la Comur es el UI19, diagonal 2019. El siguiente es el G, y se encuentra por la calle Campo Deportivo Sin Número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepetlán de Marlos, Jalisco, y este se encuentra a favor del ciudadano Joel Navarro González, con una superficie de 603.87 metros cuadrados y el expediente de la Comur es el U70, diagonal 2021. El siguiente inciso es el H, y este se encuentra por la calle Paseo del Llano Sin Número, Fraccionamiento, Paso de Carretas, en el municipio de Tepetlán de Marlos, Jalisco, a favor del ciudadano Filomeno Gutiérrez Gutiérrez. La superficie son 850.53 metros cuadrados y el expediente de la Comur es el 170, diagonal 2015. El siguiente se encuentra por la calle Camino Real a Mezcala Sin Número, Fraccionamiento, Paso de Carretas, en el municipio de Tepetitlán de Marlos, Jalisco, y este está a favor del ciudadano Filomeno Gutiérrez Gutiérrez, con una superficie de 850 metros cuadrados y el expediente de la Comur es el 171, diagonal 2015-2018. El siguiente expediente es el número J, inciso J, se encuentra por la calle Pino Sin Número, Colonia, El Zapote, en el municipio de Tepetitlán de Marlos, Jalisco, y este se encuentra a favor de la ciudadana Adela Barba Barrón, con una superficie de 569.210 metros cuadrados, y el expediente de la Comur es el U53, diagonal 2021. El siguiente es el inciso K, y este se encuentra en la calle Encantada Sin Número, en el fraccionamiento chulavista del municipio de Tepetitlán de Marlos, Jalisco, a favor del ciudadano Martín Flores Sandoval. Las superficies son 129.944 metros cuadrados. El expediente de la Comur es el U27, diagonal 2021, y el siguiente es el dictamen L, y este se encuentra ubicado entre la calle Juan José Arriola y la calle José Rogelio Álvarez, y número Colonia Popotes de Arriba, en el municipio de Tepetitlán de Marlos, Jalisco, y este se encuentra a favor de la ciudadana Blanca Érica de Losa López, y las superficies son 425.67 metros cuadrados. El expediente de la Comur es el 167, diagonal 2015-2018. El siguiente inciso es el M, y este se encuentra en la calle Camino Real a Mezcala Sin Número y calle Paseo del Llano, fraccionamiento paso de carretas en el municipio de Tepetitlán de Marlos, Jalisco, y este se encuentra a favor de los ciudadanos Héctor Manuel Sánchez Martín y Luis Alberto Sánchez Limón. Las superficies son 995.30 metros cuadrados. El expediente de la Comur es el UI 70, diagonal 2020. El siguiente inciso es el N, este se encuentra por la avenida 18 de marzo, número 945A, Colonia del Carmen, en el municipio de Tepetitlán de Marlos, Jalisco, y este se encuentra a favor del ciudadano Víctor López Pérez, con una superficie de 353.79 metros cuadrados. El expediente de la Comur es el 262.2015-2018. El siguiente inciso es el O, y este se encuentra por la calle privada Juárez Sin Número, en la comunidad de San José de Basarte, en el municipio de Tepetitlán de Marlos, Jalisco, y este está a favor del ciudadano José Casillas Pérez. Las superficies son 395.10 metros cuadrados. El expediente de la Comur es el 408, diagonal 2015-2018. El siguiente inciso es el P, y este se encuentra ubicado en el camino Real a Mezcala, Sin Número, calle Paseo del Llano, fraccionamiento, paso de carretas en el municipio de Tepetitlán de Marlos, Jalisco, y se encuentra a favor del ciudadano Simón Sánchez Zíñiguez. Las superficies son 942.32 metros cuadrados. Y el expediente de la Comur es el UI 72, diagonal 2020. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, adelante. Ciudadano Regidor Oscar Onelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Bueno, solamente comentar que todos los antes mencionados se encuentran en proceso de regularización como predios individuales. En este punto que estamos viendo el día de hoy, se nos pide que los decretemos como regulares, cada uno de ellos. Asimismo, el trámite se encuentra prácticamente a la mitad del proceso administrativo y que cuenta cada uno de ellos con el visto bueno de la Comur, sin dejar de mencionar que este programa es meramente interés social. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Les pregunto, regidor, si alguien tiene algún comentario o observación. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar los puntos expuestos. Gracias. Se aprueban por unanimidad. Los acuerdos quedan tal y como se propusieron en el orden del día. Agradezco la presencia del licenciado Norberto Venegas, jefe de regularización de predios rústicos. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso Q. Con gusto, presidente. Inciso Q. Dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que se autorice llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado Real San Francisco, ubicado por la avenida 5 de febrero sin número al oriente del centro de la ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos aplicables. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Nelas Martín, presidente de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Presidente, se está solicitando la autorización para la recepción de las obras de urbanización del desarrollo antecitado, ubicado en la cabecera municipal. Cabe señalar que ya se cuenta con la escrituración de áreas de cesión de destinos y vialidades, asimismo con las constancias vigentes de desarrollo urbano y obra pública, parques y jardines, aztepa, alumbrado público, y el acta de entrega y recepción de la Comisión Federal de Electricidad. Por lo cual, no existe inconveniente alguno en continuar con este proceso. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. Pregunto, regidores, si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Si hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado Real San Francisco, ubicado al oriente del centro de esta ciudad, de conformidad con el dictamen correspondiente. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso R. Con gusto, presidente. Inciso R. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se apruebe que la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro de la primera etapa del fraccionamiento denominado residencial El Madrigal, ubicado en la delegación de Capilla de Guadalupe, quede de la siguiente manera. Esto con base a lo dispuesto por los artículos 70 y 71 y demás relativos aplicables del reglamento de construcción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como el artículo 28 del reglamento de desarrollo urbano y obra pública para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Onelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Solamente mencionar que previo a esta solicitud, el área de ordenamiento territorial y urbano analizó la propuesta de nomenclatura del solicitante, verificando con ello que las mismas no existan en la delegación antecitada, por lo cual no encontró motivo alguno para solicitarlo a la comisión y posteriormente hasta ante este pleno. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Pregunto, regidores. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario? Adelante de Giro Ramón. Bien, gracias, presidente. Compañeras, compañeros regidores. Dentro de la comisión yo hice algunas observaciones y quisiera repetirlas aquí. Esta es una propuesta que nos hacen de una nomenclatura de un fraccionamiento y como propuesta, bueno, pues no necesariamente no estamos obligados a aprobar. Nosotros también podemos sugerir algo, ¿verdad?, para ese fraccionamiento. Sobre todo, yo ya había hecho una observación en una sesión anterior en el sentido de que buscáramos de alguna manera que en la nomenclatura de nuestras calles de alguna manera se viera reflejada parte de nuestra historia, parte de nuestro ser, con personajes que tuvieran que ver con nosotros. Este es un fraccionamiento en Capilla de Guadalupe. Los nombres que están proponiendo, digo, no van de acuerdo ni siquiera con el nombre del fraccionamiento, ¿verdad? Estamos hablando residencial Madrigal, pues habría que empezar a ver por qué lo de Madrigal, si es por la canción o si es porque alguien se apellida Madrigal. Deberíamos tener el dictamen sustentando por qué se propone. Eso es en cuanto al nombre, en cuanto al del fraccionamiento, en cuanto a los nombres de las calles, caray, parece que estamos remontándonos al tiempo de la reforma, ¿verdad?, al tiempo de Benito Juárez, ¿verdad? Digo, a lo mejor la propuesta obedece a sugerencia de nuestro presidente, que no creo que llega tanto, pero, digo, nuestro presidente de la República, ¿verdad? O sea, porque estamos remontándonos, remontándonos a la época de la reforma, la cual aplaude mucho. Tenemos la propuesta, por ejemplo, de Antonio Rojas, ¿verdad? O sea, no sé si alguien conozca quién fue Antonio Rojas, un sanguinario, un revolucionario, ¿sí? ¿Quién fue, este, también Manuel Doblado? O sea, que de alguna manera, pues, son calles que ya tenemos aquí en Tepa, algún día, ¿quién fue? Ah, pues, el de la calle de que está en Tepa, y por eso queremos ponerla en Capilla. Yo sugiero que veamos un poquito más a fondo, ¿verdad?, que las propuestas que nos hagan, como en un fraccionamiento, como en esta delegación de Capilla de Guadalupe, sea de gente de ahí, gente que, creo que hay gente que valdría la pena que estuviera, de alguna manera, reflejado su nombre en alguna placa, y si no hay gente que quieran proponer, pues, vamos proponiendo algo que nos identifique ahí el nombre de algún rancho, del cerro Carnicero, el cerro Huilote, que están ahí, parte de la delegación, creo que eso nos daría más identidad que nombres como estos, por no mencionar el de Ávila Camacho. Ese era mi comentario, yo casi pediría que lo dejáramos hasta pendiente para analizar una propuesta que de veras reflejara lo que se pretende en ese fraccionamiento. Gracias. Gracias, regidora. Adelante, regidora Mireia. Buenas tardes, con su permiso. Nada más cabe mencionar que el nombre de la calle que viene ahí como María Jesús Castellanos, es la señorita María, la señorita María en Capilla de Guadalupe, sí fue un ícono, ella fue la primera en llevar un preescolar a Capilla de Guadalupe, particular y tiene historial, tiene mucha historia y tiene mucha… la gente la conoce por las obras y el beneficio que dio a la comunidad de Capilla de Guadalupe, ese sí es un personaje de ahí de Capilla de Guadalupe, es cuanto. Gracias, regidora. Adelante, síndico. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Nada más recordar que en la comisión, y no solamente en la comisión donde vimos estos puntos, sino en pasadas comisiones, ya hemos hablado sobre el tema, ya se acordó que las calles, que si bien esa propuesta de los urbanizadores, de los fraccionadores, nosotros tenemos la última palabra, sí, pero en diálogo, la dependencia correspondiente con los urbanizadores para que los nombres de calles sean acorde a fraccionamiento del… del nombre de fraccionamiento, yo ponía el ejemplo de fraccionamiento de las flores, bueno, pues que sean nombres de flores, ¿no? En este caso también recordar el regidor Ramón que acordamos en la comisión que sí se va a hacer de esa manera, pero esto o estas calles sí van a… si acordamos que salieran de esta forma. Es cuanto. Muchas gracias, síndico. Adelante, regidor Francisco. Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Yo nada más un comentario, creo que este tipo de discusiones o de observaciones se pueden subsanar si no comisionamos un día antes de que se tengan que agendar los puntos, ¿no? O sea, si comisionáramos una semana antes podría ser un ir y venir de observaciones para poder tener tiempo de trabajar todos los puntos, pero la realidad es que estamos comisionando un martes, que es la fecha límite para agendar puntos, como dando por hecho que todos los puntos se van a aprobar y que no hay espacio para hacer ese tipo de investigaciones o comentarios y que incluso en esta sesión pues no se nos entregó el orden del día con 48 horas de anticipación como marca el reglamento, ¿no? O sea, yo creo que si nos ponemos las pidas a comisionar días antes o semanas antes podríamos ganar tiempo para todas las observaciones poderlas subsanar. Es cuanto. Gracias, regidor. Bueno, compartirles regidores, yo creo regidor Francisco con todo respeto que no tiene nada que ver el día que se comisione, porque yo no veo que este punto sea urgente, pero lo votaron en la comisión para subirlo, porque bien pudieron haberlo propuesto que pasara para otra comisión, de hecho hay algunos puntos de la comisión de Hacienda que ya se llegaron a presentar en comisiones atrás y no se dictaminaron, no subieron a la sesión de ayuntamiento y se dejaron para que pasaran a otra sesión de comisión hasta que se tuviera toda la información. Digo, aunque se sesione la comisión un día o dos antes, como sea, antes de la sesión de ayuntamiento, no están obligados los puntos a subir, si no están completos o si no están bien discutidos. Se supone que si suben al pleno del ayuntamiento es porque ya están bien discutidos y si no, pues se pueden bajar también los puntos. Yo considero que la propuesta que hace el regidor Ramón me parece muy buena, muy buena observación y todo hacerlo, sin embargo, si ya en la comisión vieron a bien subir este punto así tal y como está, pues su razón debe de tenerlo en la comisión para que sea así. Que igual tampoco le veo lo malo a los nombres que menciona, pero sin embargo sí me parece, a lo mejor para los siguientes fraccionamientos que hagan esa propuesta, pues sí tomar en cuenta lo que menciona el regidor, que yo creo que nos saldríamos de, a lo mejor de lo que se ha hecho siempre, pero para hacer algo que le dé más identidad a la gente tanto de la colonia como del municipio. Adelante, regidor Ornelas. Comentar que igual la propuesta del regidor Ramón sí se comentó y el encargo del área se la llevó como tarea también, o sea, como comentario. En el caso de un día antes, bueno, comentar que ha habido casos que se han bajado y se pone a otra comisión, en la misma comisión de obra pública, entonces no es obligatorio que se vote al final, la mayoría decidimos que tiene que subir, y pues así, pues se sube el punto al pleno. Adelante, regidor Ramón. Simplemente un último comentario, nada más para que vean lo que vamos a votar. Por ejemplo, yo les decía de Antonio Rojas, en 1860, según lo que leí, yo sería cuestión de que ustedes confirmaran o confirmáramos en otras fuentes, una fuente que leí, en 1860 tomó el pueblo de San Juan de Teúl, en Zacatecas, fusiló a 300 conservadores y ordenó repartir las mujeres e hijas de estas entre la tropa. Ese es uno de los mejores méritos que le ven a Antonio Rojas. Es lo que aprobaríamos el poner el nombre de una calle en esta delegación de Capilla de Guadalupe, de este personaje, de esta calaña, es lo que aprobaríamos. Por eso yo digo que tengamos cuidado, veamos qué es lo que estamos haciendo. Gracias, regidor. De igual forma, insisto, si lo discutieron y lo aprobaron en la comisión y fue la propuesta, ya bien lo bien, pues que votemos el punto, pero igual, aunque el punto se vote, pues yo creo que tanto estas calles como todas las otras calles, si ya bien lo bien, que exista alguna investigación y en cualquier momento el ayuntamiento puede hacer una propuesta de renombrar posiblemente las calles con los argumentos que menciona el regidor e incluir a lo mejor personajes históricos tanto del municipio como de la región, etcétera. Muchas gracias. ¿Alguna otra observación o comentario? Si no hay ninguna, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Abstenciones. ¿En contra? Gracias. Se aprueba por 15 votos a favor y una abstención. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro de la primera etapa del fraccionamiento denominado residencial El Madrigal, ubicado en la delegación de Capilla de Guadalupe, conforme al dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso S. Con gusto, presidente. Inciso S, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano y Obra Pública en Nomenclatura, donde solicita primero se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, una superficie de 22 mil 822.425 metros cuadrados como área de cesión para vialidades del desarrollo habitacional unifamiliar densidad media especial H3VSP y mixto de nivel vecinal intensidad media MV3, denominado Hacienda La Cruz, etapas 2 y 3, ubicado por la calle Vallarta, 16 de septiembre y Pablo Valdés al norte de la ciudad de Tepatilán, de Morelos, Jalisco. Y segundo, asimismo, se autoriza escritura a favor del municipio el área de cesión para destinos con una superficie total de 13 mil 563.45 metros cuadrados dividido en cinco predios con las siguientes medidas. La primera de ellas, 2 mil 489.643 metros cuadrados localizado en la manzana N. La siguiente superficie es de 2 mil 170.855 metros cuadrados localizado en la manzana N. El siguiente es una superficie de 3 mil 144.702 metros cuadrados localizado en la manzana ZA. La siguiente superficie son 4 mil 300.406 metros cuadrados localizado en la manzana Z. La siguiente y última superficie es de 1 mil 457.834 metros cuadrados localizado en la manzana W. Y tercero, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez y Marco Antonio Isaac González en su carácter respectivamente de presidente, síndico y secretario general para la firma de escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante. Ciudadanos, regidoros, Caronelas Martín, presidente de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Solamente comentar que este desarrollo se autorizó hace aproximadamente siete años. En dicha autorización del proyecto se les da el visto bueno sobre las áreas del desarrollo que se dan destinadas para sesión de destinos y cuáles serán las superficies. O sea, lo que quiere decir es que no autorizamos nosotros aquí. Otra, que solamente se está solicitando se autoriza llevar a cabo el proceso o empezar el proceso de escrituración de las áreas que previamente se autorizaron por el gobierno municipal a través de su área correspondiente. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Les pregunto, regidores, si alguien tiene alguna observación o comentario que hacer. Si no hay ninguna, les pido, levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Abstenciones. ¿En contra? Gracias. Separado por 15 votos a favor y una abstención. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 22 mil 822.425 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo denominado Hacienda La Cruz, etapa 2 y 3, ubicado al norte de esta ciudad. De igual manera, se aprueban los demás puntos en el dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso T. Con gusto, presidente, inciso T. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que se autorice llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del traccionamiento habitacional omni-familiar densidad media H3-U, denominado Puerta Real ubicado por la calle Real Santa Fe al noroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos aplicables. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Nelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura tienen el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Al igual que en el punto anterior, el CUE, se está solicitando la recepción de ese desarrollo y en el expediente que ya les anexan están las copias simples de todas las constancias que emiten las dependencias involucradas. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, regidores? Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado Puerta Real ubicado al noroeste de esta ciudad de conformidad con el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso U. Con gusto, presidente. Inciso U. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura donde solicita primero se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 2.963.19 metros cuadrados de carpeta asfáltica en diversas calles de la Delegación de Tecomatlán incluirá acarreos, maquinaria, mano de obra y equipo. Todo esto para su correcta ejecución por medio de la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento a Vialidades y Caminos Rurales adscrito a esta dirección en las siguientes calles. Calle España entre Morelos y Niños Héroes una superficie de 838.84 metros cuadrados. La siguiente es calle Juan Pablo II entre Caudillo y Padre Pío una superficie de 1.779.75 metros cuadrados. La siguiente es por la calle licenciado Humberto de Anda entre Camino a Caudillo y Padre Pío una superficie de 347.60 metros cuadrados. y segundo de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y artículos 43 fracción tercera de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y sus municipios se faculte con la modalidad de administración directa a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas con cargo a las partidas 241 Productos Minerales no metálicos es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar López Martín presidente de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente de la misma forma como se ha mencionado en sesiones anteriores se está solicitando la utilización para intervenir las vialidades antecitadas con el fin de dar cumplimiento a observaciones hechas por la auditoría es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna observación o comentario regidores adelante regidor gracias presidente cuando se iniciaría con los trabajos de poner asfalto en estas calles tiene que ser en el transcurso de los próximos días regidor no se si sepamos recordemos que en los primeros de enero son las fiestas de la delegación de Tecomatlán y quiero entender o pensar que el arreglo de estas calles lo están proponiendo para antes de que se lleve a cabo su fiesta eso quiere decir que en las próximas semanas regidor gracias presidente nada más aprovechando regidores tienen por ahí la revista patrimonio cultural no se si todos la tengan por ahí en la página 14 menciona Tecomatlán la más joven de las delegaciones de Tecomatlán digo que dado que estamos en el punto de Tecomatlán y menciona que el 6 de mayo de 1988 el cabildo de Tecomatlán solicita al H. Congreso del Estado si así lo creen conveniente decretar que la agencia de Tecomatlán perteneciente a este municipio de Tecomatlán como delegación municipal ya que reúnen los requisitos que establece la constitución política del Estado de Jalisco como dato cultural nada más les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera ah perdón regidor una abstención en contra se aprueba por 15 votos a favor y una abstención del regidor Francisco el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza facultar a la dirección de desarrollo urbano obras públicas para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 2.966.19 metros cuadrados de carpeta asfáltica en diversas calles de la delegación de Tecomatlán en los términos marcados en el respectivo dictamen pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso V con gusto presidente inciso V dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que primero se autorice la creación del proyecto licitación ejecución y o adjudicación correspondiente de la obra denominada renovación de la plaza de los maestros primera etapa en la cabecera municipal en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco por la cantidad de 5 millones 959 mil 245 pesos con 19 centavos moneda nacional con cargo a la partida 612 a cuenta las 50 mil 300 de participaciones federales y segundo de conformidad con el artículo 27 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con los mismos se autorice a la dirección de obras de desarrollo urbano y obras públicas llevar a cabo el proceso de licitación ejecución supervisión y o adjudicación correspondiente respecto de la obra antecitada es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Ronelas Martín presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano obras públicas y nomenclatura tiene el uso de la voz solamente comentar de forma general que este proyecto incluye la demolición de banquetas o sea lo que es el anillo perimetral del parque alineación del mismo instalación de bases construcción de machuelos instalación de concreto estampado instalación de luminarias e instalación de mobiliario como bancas botes de basura entre otros y el área total a intervenir son dos mil quinientos diez punto cuarenta y un metros cuadrados es cuanto presidente gracias regidor pregunto regidor si alguien tiene alguna observación o comentario que hacer al respecto adelante regidor Francisco buenas tardes nuevamente con su permiso yo solamente en este punto para motivar el sentido a mi votación que me abstendré es porque habíamos quedado desde la comisión anterior en que nos mostrarían el plan completo el plan integral de la renovación de la plaza estoy de acuerdo en que es necesario y casi urgente la inversión y la renovación de la plaza de los maestros pero en este proyecto que se muestra pues solamente es como dice el regidor Oscar Ornelas el perímetro o la plazoleta sin conocer el plan integral entiendo que es una primera etapa habrá una segunda etapa pero si nos habían quedado de mostrar el proyecto completo por eso es el motivo de mi abstención muchas gracias gracias regidor alguien tiene alguna otra observación o comentario si no hay ninguna les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias abstenciones gracias en contra gracias se aprueba por 13 votos a favor y 3 abstenciones el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación del proyecto licitación ejecución y o adjudicación correspondiente de las obras denominada renovación de la plaza de los maestros primera etapa en la cabecera municipal en el municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco por la cantidad de 5 millones de 959 mil 245 pesos con 19 centavos conforme al dictamen correspondiente pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso W con gusto presidente inciso W dictamen de la comisión de desarrollo rural donde solicita primero se autoriza la firma del convenio de colaboración en materia de conservación de recursos naturales y prevención de incendios forestales que celebran por una parte la secretaría de agricultura y desarrollo rural del poder ejecutivo del estado de Jalisco y por otra parte el H ayuntamiento de Tepetitlán de Morelos Jalisco y segundo se faculte a los representantes del municipio de Tepetitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Regoberto González González Gutiérrez Atanasio Ramírez Torres en su carácter respectivamente de presidente municipal síndico municipal y encargado de la hacienda municipal y tesorero para que se suscriban los instrumentos jurídicos correspondientes para los fines del convenio tercero el presente convenio entrará en vigor el día de su firma y estará vigente hasta el 31 de marzo del año 2023 es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadana regidora Mireia Franco Barba presidenta de la comisión de desarrollo rural tiene el uso de la voz gracias gracias buenas tardes con su permiso presidente efectivamente este punto es para solicitar la autorización de este pleno para que se pueda firmar un convenio de colaboración con la secretaría de agricultura del estado de Jalisco mejor conocida como la SADER y este ayuntamiento en materia de conservación de recursos naturales y prevención de incendios en donde se permita se pueda utilizar el módulo de maquinaria del programa a toda máquina en la rehabilitación de brechas y caminos para que los accesos a lugares forestales sean más efectivos y eficientes es cuando muchas gracias regidora pregunto regidores si alguien tiene alguna observación o comentario que hacer si no hay ninguna les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la firma del convenio de colaboración en materia de conservación de recursos naturales y prevención de incendios forestales que celebran por una parte la secretaría de agricultura y desarrollo rural del poder ejecutivo del estado de Jalisco y por otra el H ayuntamiento de Tepaetlán de Morelos Jalisco tal y como se describe en el dictamen anexo pasamos al siguiente punto por lo que le solicita al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso X con gusto presidente inciso X dictamen de la comisión de administración y gobierno para que primero se autorice conforme a lo que estipula el capítulo segundo de los días de descanso artículo 38 de la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios los días que están considerados como ináviles oficiales para el próximo año 2023 los cuales se describen a continuación domingo primero de enero año nuevo lunes 6 de febrero aniversario de la promulgación de la constitución política 5 de febrero lunes 20 de marzo natalicio de Benito Juárez lunes 1 de mayo día del trabajo viernes 5 de mayo conmemoración de la batalla de Puebla sábado 16 de septiembre conmemoración de la independencia de México jueves 18 de septiembre día del servidor público jueves 12 de octubre día de la raza jueves 2 de noviembre día de muertos lunes 20 de noviembre conmemoración de la revolución mexicana lunes 25 de diciembre día de navidad segundo así también se autorice no laborar en los días no contemplados de la ley por los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios que a continuación se mencionan jueves 6 de abril día santo viernes 7 de abril día santo domingo 30 de abril día del señor de la misericordia martes 12 de diciembre día de la virgen de guadalupe es cuanto presidente muchas gracias secretario como ya lo mencionó el secretario son los días que de acuerdo a la ley se deben de aprobar como días festivos no si estén de acuerdo alguien tenga alguna pregunta o comentario si no hay ninguna les pido levanten su mano están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo que de la siguiente manera se autoriza en los días que están considerados como inhábiles para el gobierno municipal en el próximo año 2023 de conformidad con el dictamen correspondiente pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso y con gusto presidente inciso y dictamen de la comisión de administración y gobierno donde solicita primero de conformidad en lo que establecen los artículos 39 y 40 de la ley de pensiones del estado de jalisco y sus municipios se autorice otorgar la pensión por jubilación a los servidores públicos que a continuación se mencionan Gómez Hernández José Armando Sánchez Sánchez Juan Robledo Ortega Horacio Romero Rodríguez Alfonso Arriaga Ibarra Ramona Miranda de la Torre José de Jesús Hernández Quesada Víctor Sánchez Vázquez Luis Aldana Luperzo Javier García González Daniel Osvaldo Luperzo Becerra Adriana Margarita García Navarro Francisco Javier en el orden que los mencioné uno cuenta el primero con 30 años el segundo con 31 tercero con 30 el siguiente con 30 años el siguiente con 30 años el que le sigue otros 30 años el que le sigue 33 años de edad de 33 años laborados el que le sigue 30 años el que le continúa también uno dos dos siguientes también de 30 años el siguiente tiene 29 años laborados y por último que es García Navarro Francisco Javier también cuenta con 30 años laborados en el gobierno municipal y segundo dicha autorización comenzará a surtir efecto a partir del 1 de enero del año 2023 es cuanto presidente muchas gracias secretario la propuesta regidores para que las pensiones reciban su jubilación todos los compañeros mencionados cumplen con los requisitos que marca la ley para que se lleve a cabo la autorización del punto ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? adelante regidor Francisco con su permiso nada más una observación en el punto 11 en la tabla el trabajador número 11 tendría que ser hasta el 15 de enero ¿no? porque viene todos a partir de a partir del 1 de enero pero para que ajuste los 30 los 30 años ¿no? tendría que ser a partir ese a partir del 15 de enero nada más para que quede la anotación si no estaría los 29 años si no no alcanzaría ¿no? en ese caso es correcto regidor todos los demás igual puede quedar como se expone el punto que es a partir del 1 de enero del año 2023 a excepción de Lupercio Becerra Adriana Margarita que entraría en vigor a partir del 15 de enero del año 2023 si están de acuerdo con esa modificación ¿alguna otra observación regidores? si no hay ninguna les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias síndico también voto a favor nomás quien está atrás de la cámara no se alcanza a ver se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza otorgar la pensión por jubilación a los servidores públicos que se mencionan en el dictamen correspondiente con la modificación y aclaración mencionada pasamos al siguiente punto secretario por lo que le solicito de lectura al inciso que corresponde a número Z con gusto presidente inciso Z dictamen de la comisión de administración y gobierno para que primero se autorice otorgar la pensión por invalidez equivalente al 60% de su salario con base en la ley del instituto de pensiones del estado de Jalisco a los servidores públicos que a continuación se mencionan María Trinidad Arevalos Villalobos José de Jesús Reyes Gutiérrez Evifanio Martínez Gutiérrez el primero con 18 años 11 meses el segundo con 13 años 2 meses y el tercero con 10 años y 2 meses laborando y segundo dicha autorización comenzará a sufrir sufrir efecto a partir del 1 de enero del año 2023 es cuanto presidente gracias secretario las tres presiones mencionadas se encuentran aquí los documentos también por parte de servicios médicos donde se menciona que las personas ya no son aptas para poder seguir trabajando por lo tal se propone se autorice la pensión por invalidez con los porcentajes mencionados ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario regidores? Adelante regidor Francisco nada más bueno recién nos entregan la tabla de los para el cálculo y me tengo una duda por eso andaba sacando las cuentas en el caso de Epifanio Martínez Gutiérrez viene que el salario diario del 2020 el salario diario del 2021 y el salario diario del 2022 es de 544 pesos y en una búsqueda rápida por transparencia encuentro que se le ha ha estado en diferente cargo en el 2022 a diferencia del 2021 pero no hay registro de haber elaborado el 2022 ni 10 meses del 2021 hasta el 2015 entonces me queda la duda que tenía otro cargo y otro salario otra percepción me queda la duda de por qué en ese caso son los 544 los 3 años y en los demás si hay una variación según la percepción que han tenido y no encuentro ese registro del 2020 y del 2021 apenas ando tratando de porque apenas nos dieron la tabla pero no ahí es donde tengo la duda de ese cálculo del salario total diario del trabajador gracias regidor se encuentra presente el oficial mayor el licenciado maestro Francisco Javier de la Torre doctor perdón si están de acuerdo no se le uso a la voz para que exponga el punto por favor adelante oficial de este lado hay espacio o ahí me guste gracias presidente buenas noches a todos si este si regidor mira este aquí este compañero Martínez tenía un laudo tenía una demanda en la cual se hizo un convenio de reinstalación el cual nos marca que tiene que ser instalado en el mismo puesto uno parecido con el salario este que marca su puesto anterior y aquí aquí lo traigo el convenio por eso que el 20 el 20-20 lo estamos manejando con el mismo salario del 21 y del 22 porque él empezó a trabajar a partir de me parece que la primera semana de diciembre del 21 y todo lo que va del 22 entonces como nos marca la ley aquí tenemos el acuerdo el convenio por eso se le marca el mismo salario mi pregunta es si no se tendría que entonces considerar la percepción del último año trabajado que sería el 2015 promediarlo con el 2021 y el 2022 incluso promediarlo porque veo que el 2022 10 meses trabajó en un puesto con una percepción y a partir de noviembre tiene otro puesto y otra percepción la percepción es exactamente la misma de 544 pesos me parece pedimos soporte jurídico por parte de la sindicatura la cual nos indica que lo que nos ordena la sala de conciliación y administraje es que lo instalemos en el mismo puesto que tenía con salarios similares o un puesto parecido con el salario similar a su puesto del que fue despedido anteriormente antes de la demanda del 2015 del 2015 entonces el cálculo sí tendría que hacerse con el 2015 de acuerdo al soporte jurídico que nos entregó la sindicatura nos dice que tiene que ser con el mismo salario porque él estuvo despedido a partir del 2015 hasta el 2021 entonces como no existe antecedente del 2020 que se tiene que tomar el mismo salario con el que estamos reinstalando ya que corresponde al mismo puesto en el cual nos está ordenando la sala de conciliación del traje a reserva de checar eso pues yo creo que se puede aprobar el punto pero a reserva de checar eso que lo mismo comentario que se hizo en la comisión de tener el expediente completo gracias regidor gracias oficial alguien tiene alguna otra observación adelante regidor gracias presidente con su permiso también comentamos en la comisión que si fuera factible contratar a una persona externa al ayuntamiento que en su momento sea quien determine o dictamine que los empleados del gobierno municipal pues son personas este que su solicitud pues de pensión por invalidez sea este correcta pues porque nosotros estamos siendo pues simpática ahorita y este si nosotros tuviéramos a una a una oficina como lo tiene el Instituto Mexicano de Seguridad Social que saluden el trabajo que ellos determina si la persona que está solicitando este tipo de pensión es correcto entonces nada más comentarlo para si en una comisión pues se contrate a un profesionista que lo había comentado yo con el oficial mayor de haber la posibilidad y me comenta que sí entonces nada más como un comentario presidente gracias gracias regidor algún otro comentario regidores adelante regidor Francisco nada más sumarme al comentario del regidor Gerardo de hecho si acordamos también la comisión que se integran los oficios firmados por el director de servicios médicos el jefe de servicios médicos municipales porque solamente están avalados por un médico de la dependencia pero el jefe no nos llegó los dictámenes firmados gracias gracias regidor los tiene su oficial los tiene el oficial mayor si alguien gusta revisarlos nada más el comentario digo creo que las observaciones de los regidores son puntuales y son correctas para casos futuros en el caso posiblemente a lo mejor como dice el regidor Gerardo tener un tercero que la opinión es lo que le entiendo regidor que exista una tercera parte fuera de gobierno municipal que avale los dictámenes médicos nada más como nota informativa de las tres propuestas para pensión por invalidez las edades son de 66 70 y 75 años en este caso pues de las tres personas que se está proponiendo ¿alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? si no hay ninguna les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias abstenciones en contra se aprueba por 14 votos a favor y dos abstenciones el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza otorgar la pensión por invalidez equivalente al 60% de su salario a los servidores públicos que se mencionan en el dictamen adjunto perdón son 13 votos a favor dos abstenciones y una ausencia pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde a doble A con gusto presidente inciso doble A dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita primero se autorice permutar los predios de la propiedad del ciudadano Cuauhtémoc Gutiérrez Barba que se encuentran ubicados en el cuadrante 4 sureste dentro de la delegación de Pegueros los cuales se describen en las gráficas en los cuadros descriptivos que tienen en sus manos donde se menciona cada uno de los predios en la delegación el valor de los predios el valor catastral superficies y ubicación segundo se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco presidente municipal síndico y secretario general para firmar los instrumentos jurídicos correspondientes tercero los gastos de escrituración correrán por cuenta y costo de cada una de las partes cuarto se autorice la desincorporación del patrimonio municipal de los predios propiedad municipal que se describen anteriormente con fundamento en los artículos 36 fracción quinta y sexta 84 fracción segunda inciso e de la ley de gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante síndico municipal de gobierno González Gutiérrez tiene la luz a la voz muchas gracias de nueva cuenta buenas tardes a todas y a todos bueno se agenda este punto para modificar para modificar el acuerdo número 938 y en 2018 diagonal 2021 de fecha del 18 de marzo de 2021 ya que una vez que se aprobó la permuta se realizaron los levantamientos topográficos correspondientes para realizar avalúos catastrales para la transmisión de dominio arrojando los levantamientos topográficos una diferencia de superficie al autorizado de los predios del ciudadano Cuauhtémio Gutiérrez Barba en conformidad a los avalúos antes mencionados y autorizados por la jefatura de catastro se solicita autorizar permutar los predios propiedad del ciudadano anteriormente señalado que se encuentran ubicados en el cuadrante 4 sureste de la delegación de Pegueros para ser más específicos cerca del módulo de preparatoria que se encuentra incorporada la Universidad de Guadalajara y el enzo charro de la delegación y que se describen en el cuadro que viene en el dictamen ya con la superficie correctas el objetivo de esta permuta es que el municipio cuente con un terreno en la delegación de Pegueros para que a corto o mediano plazo cuente esta delegación con una unidad deportiva con un este una un parque incluyente un salón de usos múltiples que tanta falta hace en la misma es cuanto presidente muchas gracias síndico pregunto regidor si alguien tiene alguna observación adelante regidor francisco nuevamente buenas noches buenas tardes yo nada más una precisar en la redacción del acuerdo este porque el dictamen menciona que se autoriza permutar pero si nos referimos al documento del síndico donde dice en el tercer renglón se sirva agendar para modificar el acuerdo o sea nosotros hoy no vamos a autorizar la permuta la permuta ya está autorizada lo que yo sugeriría es que el acuerdo de ayuntamiento sea se modifica el acuerdo previo para que coincidan con el levantamiento topográfico pero la realidad es que la autorización de la permuta ya existe previamente nada más en la redacción del acuerdo tener ese cuidado ¿no? ¿cuánto? Gracias regidor adelante síndico es correcto la permuta ya está autorizada simplemente es cambiar los valores de acuerdo a los nuevos avalúos en todo caso sería se autoriza modificar como dice el regidor y actualizar los previos etcétera como dice el punto adelante regidor yo creo que puede quedar se autoriza a modificar quedando de la siguiente manera ¿no? pero que el acuerdo nos derive al primer acuerdo para que tenga secuencia en un orden jurídico ¿no? ¿cuánto? gracias regidor alguna otra observación adelante regidor Ramón bueno una iba en ese mismo sentido la relación que tenía el otro tú nos explicaste cuál es el objeto o el fin de esta permuta así estaba especificado en el en el acuerdo en el cual se autorizó la permuta o fue un comentario tuyo de hecho regidor ese fue el objetivo que se trató en la misión pasada para que tuviéramos ese espacio para este tipo de obra en su momento bien este ya se tiene el proyecto de lo que se haría en eso yo entiendo que para autorizar una permuta primero debemos tener un proyecto para definir si no vamos a a caer otra vez en lo que ya he comentado en alguna reunión aquí como buenas intenciones como cartitas al niño Dios en este tiempo pero si no se tiene un proyecto si no se tenía cuando se autorizó la permuta digo a que obedeció pues nada más repito buenas intenciones gracias regidor aclarando y como se mencionó hace un momento la permuta ya fue autorizada en otra sesión lo que estamos haciendo nosotros pues vamos a decir estamos subsanando las omisiones que en su momento se llegaron a realizar esa puede ser otra la que usted está mencionando por ahora estamos subsanando la modificación que se tenía que hacer porque estaba incorrecto y de esta forma estamos a cierre de año se tienen que hacer esas modificaciones y no el siguiente año sería un problema mayor por eso estamos realizando las modificaciones en esta sesión y ya posteriormente pues seguiremos subsanando lo que en su momento pues no se debía hacer a lo mejor se omitió pero por ahora estamos haciendo esta modificación para subsanar eso y continuaremos regidor como usted menciona con los puntos restantes ya para el siguiente año en este caso si falta el proyecto pues con eso gracias regidor alguna otra observación o pregunta sin ninguna les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto con la modificación que se menciona que se autoriza la modificación de acuerdo a lo mencionado en el punto si están de acuerdo por favor levantar su mano por favor gracias abstenciones en contra gracias se aprueba por 15 votos a favor y una abstención el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza modificar los predios propiedad del ciudadano Coctemo Gutiérrez Barba que se encuentran ubicados en el cuadrante 4 sureste dentro de la delegación de Pegueros los cuales se describen en el dictamen respectivo de igual manera se autorizan los demás puntos del mismo dictamen pasamos al siguiente punto secretario por lo que le solicito de lectura al inciso que corresponde al doble b con gusto presidente inciso doble b dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós de setecientos noventa y nueve millones trescientos setenta y tres mil quinientos noventa y dos pesos con treinta y tres centavos a ochocientos siete millones doscientos sesenta mil cuatrocientos veintidós pesos con ochenta y cinco centavos conforme al cuadro descriptivo que se encuentra con ustedes es cuanto presidente gracias secretario es una ampliación regidores por los montos mencionados no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario si no hay ninguna pregunta les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós de setecientos noventa y nueve millones trescientos setenta y tres mil quinientos noventa y dos pesos con treinta y tres centavos a ochocientos siete millones doscientos sesenta mil cuatrocientos veintidós pesos con ochenta y cinco centavos conforme a lo especificado en el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto que corresponde al inciso doble c secretario por favor con gusto presidente doble c dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita primero se autorice la creación del proyecto siguiente renovación de la plaza de los maestros primera etapa hasta por la cantidad de cinco millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cuarenta y cinco pesos con diecinueve centavos con cargo a la partida seiscientos doce edificación no habitacional recursos cincuenta mil trescientos participaciones federales lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para la ejecución del proyecto conforme a lo señalado en el oficio EXP cero uno punto ochocientos ochenta y uno diagonal dos mil veintidós de la dirección de desarrollo urbano y obra pública segundo se autoriza se autorizan las ampliaciones presupuestales siguientes se autoriza la ampliación presupuestal de la partida quinientos veintiuno equipos y aparatos audiovisuales del proyecto cientos catorce cine en tu colonia adscrito a la dirección de arte y cultura por la cantidad de setenta y cinco mil pesos con recursos sesenta sesenta mil doscientos tres fondo jalisco de animación cultural lo anterior conforme al convenio celebrado con el gobierno del estado a través de la secretaría de cultura ajuste número setenta y siete por la cantidad de un millón ochocientos cincuenta y un mil ciento setenta y cinco pesos con cincuenta y nueve centavos con cargo con cargo a la partida doscientos doscientos sesenta y uno combustibles y lubricantes recursos cincuenta mil doscientos veintidós fortamún dos mil veintidós del proyecto setenta y dos combustible para el desempeño de la dirección de proveeduría municipal lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para el pago de combustible ajuste número setenta y ocho por la cantidad de mil cuatrocientos ocho pesos con setenta y cuatro centavos con cargo a la partida trescientos noventa y seis otros gastos por responsabilidad del proyecto ciento veintidós hacienda responsable transparente de hacienda y tesorería municipal en virtud de los rendimientos generados con dicho fondo y para realizar el reintegro a la tesorería de la federación es cuanto presidente muchas gracias secretario como ya mencionó el secretario para tener las ampliaciones presupuestales mencionadas para el proyecto de renovación de plaza de los maestros sin en tu colonia para la partida de combustibles y lubricantes y otros gastos por responsabilidad del proyecto ciento doce hacienda responsable y transparente no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario si no hay ninguna pregunta ah perdón adelante regidora Susana creo que será necesario precisar en el punto primero solamente creo que es cuestión de redacción dice se autoriza la creación del proyecto ya se aprobó con anterioridad del proyecto creo que lo correcto es se autoriza la ampliación presupuestal de la partida tal por la cantidad tal para el proyecto tal es correcto regidora puede ser cuestión de redacción cambiamos las palabras creación del proyecto por suficiencia presupuestal se vea esa forma primero se autoriza la suficiencia presupuestal para el proyecto renovación de plaza de los maestros primera etapa hasta por la cantidad de 5 millones 959 mil 245 pesos con 19 centavos con cargo a la partida 612 etcétera etcétera en contra gracias se aprueba por 14 votos a favor y dos abstenciones pasamos al siguiente punto perdón el acuerdo queda de la siguiente manera primero se autoriza se autoriza la suficiencia presupuestal y ampliación para el proyecto de renovación de plaza de los maestros primera etapa de conformidad con el dictamen anexo y segundo se autorizan las aplicaciones presupuestales especificadas en el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde a doble D con gusto presidente inciso doble D dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales que a continuación se describen transferencia 252 oficina mayor administrativa por la cantidad de 13 millones 900 mil pesos para cubrir las nóminas de los meses de noviembre y diciembre del año 2022 con participaciones para tener solvencia económica con recursos propios conforme a la tabla que ahí se presenta ahí en sus manos tienen dicha tabla descriptiva que menciona cada una de las cuentas por 13 millones 900 mil pesos la siguiente transferencia es la 253 oficialía mayor administrativa por la cantidad de 876 mil 90 pesos con 20 centavos para cubrir las nóminas de regidores presidente y síndico en la partida 111 dietas ya que se ya que se presupuestó en la 113 sueldos y salarios conforme a la tabla que ahí se presenta en sus manos que da la cantidad de 876 mil 90 pesos con 20 centavos la siguiente transferencia es la 257 dirección de hacienda y tesorería municipal por la cantidad de 2 mil pesos para apoyar con la compra de un CPU para la coordinación de archivo municipal para el programa de digitalización de documentos conforme a la tabla que ahí se presenta que da la cantidad de 2 mil pesos la siguiente transferencia es la 259 secretaría particular por la cantidad de 50 mil pesos para cubrir alimentos y aguas para personas citadas que asisten con el presidente de los últimos dos meses del año debido a los compromisos ya agendados conforme a la tabla que ahí se presenta donde se menciona los 50 mil pesos reducción y ampliación la siguiente transferencia es la 263 es de oficialía mayor administrativa por la cantidad de 230 mil pesos para apoyar a la delegación de Tecomatlán en sus fiestas patronales siendo estas a inicios del año y no cuentan con la suficiencia presupuestal en el momento que sea de su organización conforme a la tabla que se presenta a continuación que mencionan los 230 mil pesos la siguiente transferencia es la número 64 jefatura de informática por la cantidad de 18 mil pesos para el pago del servicio de alojamiento de correo electrónico siendo necesarias para los servidores públicos para prestar un mejor servicio a la ciudadanía conforme a la tabla ahí descrita donde menciona las cuentas por 18 mil pesos la siguiente transferencia es la 266 jefatura de parques y jardines por la cantidad de 3 mil 700 pesos para dar el servicio de mantenimiento de las primeras 50 horas del tractor nuevo marca Farmatrac modelo FT35 4WD con número económico H741 ya que es necesario darle mantenimiento y darle larga vida y efectiva al tractor y evitar así pierda su garantía conforme a la tabla ahí presentada y ahí menciona las dos cuentas la reducción la ampliación por 3 mil 700 pesos la siguiente transferencia es la 267 presidencia municipal por la cantidad de 112 mil 770 pesos para tener suficiencia presupuestal para ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro conforme a la tabla ahí descrita ahí menciona en esa tabla que tiene en sus manos la reducción y ampliación que da un total de 112 mil 770 pesos la siguiente transferencia es la 270 dirección de hacienda y tesorería municipal por la cantidad de 5 mil 500 pesos para apoyo a la dependencia de relaciones exteriores para los envíos de documentos conforme a la tabla ahí descrita ahí menciona la reducción la ampliación que da 5 mil 500 pesos la siguiente transferencia es de dirección de arte y cultura por la cantidad de 22 mil 500 pesos como complemento del apoyo recibido por la Secretaría de Cultura Programa Fondo Jalisco de Animación Cultural para la adquisición de equipamiento una pantalla y un proyector saliendo este del proyecto 133 de la partida 271 vestuario y uniformes a la partida 521 equipos y aparatos audiovisuales del proyecto 214 cine en tu colonia es cuanto presidente muchas gracias secretario ya mencionó el secretario todas las transferencias en este caso para la que es lo que viene siendo la solicitud el punto que es que se autoricen las transferencias presupuestales que se acaban de mencionar alguien tiene alguna pregunta o comentario regidores si no hay ninguna pregunta les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad una abstención del regidor Francisco haciendo la aclaración regidores que la transferencia número 64 la correcta es la 264 nada más esa aclaración el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan las transferencias presupuestales que se describen en el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto secretario por lo que le solicito de lectura al punto que corresponde al inciso doble e con gusto presidente inciso doble e dictamen de la comisión de asciende y patrimonio para que primero se deje sin efectos lo señalado en el punto segundo del acuerdo de ayuntamiento número 843 2004 diagonal 2006 del acta número 37 de la sesión ordinaria del H ayuntamiento constitucional del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de fecha 12 de marzo del año 2005 lo anterior en virtud de que no se inició el proceso de escrituración y la ejecución del proyecto al que fue destinado segundo se autoriza la desincorporación del bien de dominio público del patrimonio municipal y la enajenación a través de la subasta pública del predio con cuenta predial U 048 500 y clave catastral 14 003 093 01 001 04 00002 y 00000 cuya superficie registrada es de 120.99 metros cuadrados lo anterior conforme a lo señalado en el artículo 85 de la ley de gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco artículo 179 de la ley de hacienda municipal del estado de Jalisco artículo 4 fracción sexta y séptima artículos 55 de reglamento del patrimonio municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco lo anterior en virtud de que dicho predio está circundado en su totalidad por propiedades privadas y no tiene valor alguno de utilidad pública toda vez que dicho predio no cuenta con accesos lo anterior conforme a lo señalado en el oficio 2 O TU 6615 diagonal 2022 emitido por la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano y tercero de acuerdo con lo señalado en el artículo 179 fracción primera de la ley de hacienda municipal del estado de Jalisco se autorice que con recurso procedente de la enajenación del predio señalado en el punto segundo del presente escrito se ejecute el proyecto denominado construcción de línea de agua potable en la calle sin nombre comunidad chulavista conforme a los documentos que se remiten en el presente escrito es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno como ya mencionó el secretario primero es para dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento de fecha 12 de marzo del año 2005 por lo que no se le dio proceso a la escrituración y ejecución del proyecto al que fue destinado en el dicho año es un premio de 120.99 metros cuadrados como punto segundo se autoriza la desincorporación la enajenación y a través de una subasta pública perdón la enajenación a través de una subasta pública del predio mencionado y tercero que los recursos obtenidos se ejecuten en el proyecto denominado construcción de línea de agua potable en la calle sin nombre comunidad chulavista conforme a los documentos que se les anexaron alguien tiene alguna pregunta comentario regidores si no hay ninguna pregunta les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se ha aprobado por unanimidad unanimidad de los presentes y contamos con dos ausencias de la regidora Julián y la regidora Karina su voto es a favor entonces son 15 votos a favor y una ausencia el acuerdo le queda de la siguiente manera se autoriza dejar sin efecto lo señalado en el punto segundo del acuerdo de ayuntamiento asterisco 843-2004-2006 lo anterior en virtud de que no se inició el proceso de escrituración y ejecución del proyecto al que fue destinado de igual manera se autorizan los demás puntos del dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso doble F con gusto presidente inciso doble F dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura donde solicita se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 807 millones 260 mil 422 pesos con 85 centavos a 808 millones 653 mil 121 pesos con 60 centavos moneda nacional conforme a lo siguiente y ahí con ustedes se describe la cantidad total que la diferencia es 1 millón 392 mil 698 puntos 75 es cuanto presidente gracias secretario es otra ampliación al presupuesto de ingresos del ejercicio fiscal 2022 regidores ingresos de 807 millones 260 mil 422 pesos con 85 centavos a 808 millones 653 mil 121 pesos con 60 centavos alguien tiene alguna pregunta comentario regidores si no hay ninguna pregunta les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto yuli gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2022 de 807 millones 260 mil 422 pesos con 85 centavos a 808 millones 653 mil 121 pesos con 60 centavos conforme a lo establecido en el dictamen adjunto pasamos al siguiente de la siguiente por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso doble g con gusto presidente inciso doble g dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que se autorice la creación del proyecto construcción de empedrado y base de tepetate en el camino a las jícamas en la agencia ojo de agua de latillas por la cantidad de un millón 392 mil 698 pesos con 75 centavos con cargo a la partida 615 construcción de vías de comunicación con recursos 50 mil 222 fortamón 2022 lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para la ejecución del proyecto conforme a lo señalado en el oficio exp 0 1 854 diagonal 2022 de la dirección de desarrollo urbano y obra pública es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno como ya lo mencionó el secretario esta comisión fue colegiada de hacienda y patrimonio con obra pública es la ampliación que aprobamos en el punto anterior de un millón 392 mil 698 pesos con 75 centavos para llevar a cabo la obra en la agencia del ojo de agua construcción de empedrado y base de tepetate en camino a las jícamas de esta forma bueno hemos estado proponiendo obra tanto en todas las delegaciones así como en la cabecera municipal es parte de la cartera de proyectos que se tienen para la ejecución en esta administración ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? gracias regidor si no hay ninguna pregunta les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación del proyecto construcción de empedrado y base de tepetate en camino a las jícamas en la agencia del ojo de agua por la cantidad de un millón trescientos noventa y dos mil seiscientos noventa y ocho pesos con setenta y cinco centavos de conformidad con el dictamen anexo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde a varios número uno con gusto presidente el siguiente punto es el sexto varios entre ellos hay dos el primero es el siguiente solicitud de la fracción del partido hagamos por parte del ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete para que primero se instruya a la dirección de servicios públicos municipales para que solicite ante las correspondientes autoridades estatales la gestión y realización de estudios técnicos para establecer el grado de cumplimiento de la norma cero ochenta y tres marnat dos mil tres especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio diseño construcción operación monitoreo clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial y segundo se solicite al instituto municipal de planeación de tepatlán entre paréntesis sin plan en conjunto con la junta intermunicipal de medio ambiente alto sur y la dirección de servicios públicos municipales elaborar un plan de cierre rehabilitación y abandono PCRA del basurero San Bartolo en el municipio de tepatlán de Morelos Jalisco en un periodo no mayor de 60 días naturales con el objetivo de contar con el diagnóstico y los estudios técnicos básicos así como los criterios de uso del suelo vida útil efecto de contaminación al ambiente las molestias y daño a la sociedad y el tiempo estimado del cierre total es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete tiene la voz buenas tardes compañeros compañeras permiso presidente bueno voy a dar una breve explicación de este punto de acuerdo que me gustaría considerar a realizar la decisión en este pleno ya que hace una semana se suscitó un incendio en el interior del basurero municipal que se encuentra cerca de la delegación de Mezcala de los Romeros y que hasta ayer por la tarde que tuve la oportunidad de visitarle no se encontraba todavía sofocado al 100% entonces este punto va en torno a ser una planeación que nos permita conocer el estado los estudios que nos permitan identificar el estado en que se encuentra y tomar una decisión a corto mediano y largo plazo en los razonamientos ustedes pueden observar desde el punto número uno la responsabilidad que tiene el municipio en estos temas en el artículo 115 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en el artículo 79 de la constitución política del estado de Jalisco y además de la ley general de cambio climático la ley de acción ante el cambio climático del estado de Jalisco donde se justifica las medidas que debe tomar un municipio de manera urgente en todo lo que respecta al depósito para residuos sólidos urbanos en la información del implan y aquí si quiero hacer un paréntesis se menciona que en Tepa se produce aproximadamente un kilogramo de basura por persona o sea que estamos produciendo 140 toneladas diarias de basura en Tepaticlán haciendo una proyección a 10 años o sea que ahora ya tenemos casi más de 150 mil habitantes anualmente se depositan aproximadamente 55 mil toneladas y en 10 años se tiene un acumulado de 527 mil toneladas en ese basurero nada más para tomarlo como contexto el servicio y la capacidad que está dando en reiteradas ocasiones tanto el pleno como en algunas comisiones pues he estado solicitando el plan de acción en torno a todo el proceso que tiene desde la recolección de la basura hasta la disposición final aquí es muy importante acotarnos también a las definiciones y lo que menciona la ley que pues es un basurero a cielo abierto no le podemos dar ni siquiera la clasificación de vertedero ni de relleno sanitario porque no se realizan los procesos como se define que tienen que llevarse en un relleno sanitario pues está además también decir el problema que causa en el tema ambiental y en la salud de las personas que puede ser desde la emisión de contaminantes tóxicos los el efecto invernadero los gases y bueno principalmente la comunidad afectada que son las inmediaciones de San Bartolo y de Mezcala yo les invitaría ahorita a sacar su celular y poner la aplicación del clima y en el clima ahí viene la calidad del aire de cada día y hoy efectivamente estamos en la peor calidad del aire de la semana incluso viene la nota y dice hoy está peor el aire que ayer a la misma hora y lo pueden corroborar de manera rápida en celular y se ha expandido a toda la región de Los Altos también en el numeral número 11 quiero leer lo que el manual de rehabilitación y clausura de tiraderos a cielo abierto de la entonces CDSOL se emitió en 1996 que es un manual desde el 96 que se emitió que dice lo que tiene que suceder en los sitios de disposición final de residuos sólidos tiraderos o rellenos sanitarios y dice que esa clausura es necesaria cuando se tienen las condiciones siguientes y menciona cuatro condiciones aquí podemos nosotros analizar cuáles cumplimos para proceder a la clausura el inciso A es cuando un sitio está por alcanzar su capacidad volumétrica disponible misma que está en función de las características topográficas de la facilidad de operación así como de las condiciones de estabilidad de los residuos depositados el inciso B dice cuando el sitio representa un serio problema para el ambiente y la salud de la población ya sea por la falta de control o por las características inadecuadas del sitio en donde este se encuentre el inciso C cuando causa molestias importantes a los vecinos si se tiene una queja pública que es el caso de los habitantes más cercanos y bueno el inciso D cuando se implementa un programa de reordenamiento del sistema de aseo urbano a nivel local o regional mínimo cumplimos dos de cuatro para proceder a la clausura no quiero exponer aquí que si tenemos la culpa nosotros o quien tuvo la culpa sino pensar en ofrecer una solución para mediano corto y largo largo plazo incluso encontramos que en abril del dos mil veinte el municipio o el ayuntamiento que se encontraba en ese entonces firmó un acuerdo con tres puntos donde se comprometía a dar seguimiento a sofocar el fuego e incluso hacer mesas de trabajo para proceder a el cierre de ese basurero pero que hasta la fecha pues no se le dio seguimiento fue en el dos mil veinte el último compromiso que se firmó por la presidenta de ese entonces y del síndico bueno lo que se propone aquí es un plan de cierre rehabilitación y abandono este plan es un instrumento de planeación que nos va a permitir conocer el estado actual del vertedero si ya está el límite de su capacidad si ya sobrepuso sobrepasó su vida útil y la cantidad de contaminación sobre todo en el tema hidrológico o del agua que está siendo un problema por lo tanto yo les quiero proponer dos puntos el primero es que efectivamente a través de la dirección de servicios públicos se solicite una revisión basada en la norma 083 de la SEMARNAT para conocer el grado de cumplimiento esta norma nos da las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio diseño construcción operación monitoreo clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos que tanto estamos cumpliendo o este basurero está cumpliendo esa norma y el segundo punto es que se realice este plan de cierre rehabilitación y abandono del basurero en un plazo no mayor a 60 días ojo no quiere decir que en 60 días se va a cerrar sino que en un plazo de 60 días se realicen los estudios básicos se realicen esos criterios del uso del suelo se le dé o conozcamos la vida útil y los efectos que se han realizado de contaminación al ambiente y a la salud de los ciudadanos así como los daños sociales y la molestia entonces el aprobar este punto de acuerdo nos permitiría accionar y que en menos de 60 días contemos con estos estudios y este plan para poder tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo si hay que mover quitar, cerrar que se actúe conforme a los estudios que emitan las autoridades o en este caso los expertos es cuanto gracias regidor digo yo creo que es bien sabido desde hace varios años no recientemente que el basurero o el vertedero como le queramos mencionar está prácticamente rebasado digo podemos hacer el estudio como usted menciona para que nos arroje el dato que ya todos sabemos recientemente estuvimos en el municipio de Orizaba el regidor de servicios públicos y el director de servicios públicos y un servidor donde estamos analizando alternativas para proponer al municipio porque pues si bien podemos proponer el cierre parcial o total del vertedero o basurero de San Bartolo pero y la basura hacia donde aquí lo importante es que tratamiento se le va a dar o que destino final se le va a dar a los residuos sólidos urbanos y por eso estuvimos en el municipio de Orizaba ya les haremos presentes las propuestas que traemos para Tepatitlán de las que estuvimos analizando en el municipio algunas se pueden replicar de forma inmediata otras a mediano y corto o largo plazo también lo que sería para dar un destino distinto a los residuos del municipio y pues evitar obviamente que se genere más contaminación lo cual llevaría en su momento pues al cierre parcial o total del vertedero como usted acaba de mencionar regidor su punto ya que no pasó por las comisiones le propongo que se mande a las comisiones de servicios públicos y desarrollo sustentable para que colegiadas puedan sesionar y revisar la propuesta del regidor que acaba de mencionar si están de acuerdo con que el punto se trate en las comisiones colegiadas por levantar su mano por favor gracias abstenciones en contra gracias se aprueba con 15 votos a favor que el punto pase a la comisión colegiada de desarrollo sustentable con servicios públicos municipales pasamos al siguiente punto que es punto barrio número 2 adelante ciudadana regidora Mireia Franco Barba tiene el uso de la voz buenas tardes nuevamente con su permiso en este punto es solicitar se autorice habilitar como recinto oficial para la plaza principal de la delegación de Tecomatlántica de Guerrero para llevar a cabo la próxima sesión ordinaria de ayuntamiento del próximo jueves 5 de enero del 2023 a las 17 horas debido a que en esa delegación se van a encontrar en fiestas patronales y coincide con sesión ordinaria de ayuntamiento es cuando gracias regidora alguien tiene algún comentario observación regidores si no hay ninguna les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza habilitar como recinto oficial la plaza principal de la delegación de Tecomatlán de Guerrero para llevar a cabo la sesión ordinaria de ayuntamiento el próximo jueves 5 de enero del año 2022 a las 17 horas antes de declarar la clausura de esta sesión si quiero hacer un reconocimiento a todos los equipos de protección civil y bomberos a los equipos de obras públicas desarrollo de la ciudad de la ciudad de la ciudad servicios públicos y las diferentes dependencias que se han sumado a estar combatiendo el incendio que se suscitó hace prácticamente una semana a esta hora alrededor de las 7 de la noche cuando se recibe el primer reporte de incendio del vertedero de San Bartolo y también a los compañeros del gobierno del estado que ante nuestro llamado acudieron al apoyo a la SADER también por la maquinaria que nos ha prestado recientemente para seguir combatiendo el incendio y si quiero hacer mención que si bien aún no se ha sofocado por completo el incendio del vertedero hoy me comenta la directora de protección civil que ya cuentan con un avance aproximadamente de un 50% en cuanto al combate a este incendio en tan sólo una semana lo cual es de reconocerse de nuestros equipos de protección civil y bomberos ya que tenemos los antecedentes de que pues incendios anteriores duraron alrededor de dos meses hace apenas algunos años entonces podríamos contar que muy posiblemente si en una semana están alcanzando este porcentaje pues que en una semana más logren la sofocación por completo del incendio mi reconocimiento a todo el equipo y el personal de protección civil y bomberos y las diferentes dependencias del gobierno municipal que continúan todavía a esta hora trabajando en el vertedero para lograr sofocarlo muchas gracias a todos no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 19 horas del día 15 de diciembre del año 2022 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo delicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 5 de enero del año 2022 a las 17 horas en la delegación de Tecomatlán muchas gracias y buenas noches muchas noches gracias gracias gracias